Oiga, Marlene Favela nos explicó las razones por las que ella evita hablar de política. Luego de haber participado en una serie sobre el tema del narcotráfico, vean cómo reaccionó Marlene Favela al preguntarle sobre la política que se vive en nuestro país. No, no me gusta opinar de política ni de religión porque respeto todas las opiniones de todos, soy una gente muy tolerante, me gusta que haya diferencias entre todos porque eso hace que sea rico, convivir con otras personas diferentes a ti. Me encanta que haya personas tan diferentes a mí, me fascina, lo adoro. Pero qué tan difícil fue darle vida a un personaje inmerso en el mundo de las drogas, escuche lo que nos dijo. Mira, lo que te dije hace un momento, mi función como actriz es entretener al público, yo nunca voy a cuestionar mis personajes que interpreto, si son buenos o si son malos, si son asesinos o si son santos. Mi función es darles interpretación, darles vida y que el público lo crea y que el público lo disfrute tanto como yo lo disfruto. Ahí mismo la actriz nos comentó por qué evita hablar sobre este tipo de temas, como el narcotráfico y la política. De alguna manera tenemos un micrófono, una cámara encima y seguidores, entonces de nosotros, lo que nosotros digamos, pues repercute en muchas o pocas personas, depende quién seas. Entonces sí hay que cuidar mucho y sí hay que ser muy respetuoso de todo, de todos los géneros, de todas las corrientes ideológicas, políticas y religiosas. Informó Olga, la chiquichavarría. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.